Ramliutita Oz, como lo dejé hace 5 minutos antes de empezar una partida 3.35.700 y tenemos para hacer dos tiradas, o sea que ya es nuestro el operador qué lástima que no lo pude hacer con aquel video anterior, me da igual lo que me toque, ya es nuestro que faltan 20 minutos venga, mira ahora me da los 500, qué divino Ramliutita Oz, lástima que no lo pude hacer en el video anterior todo el tirón, pero bueno ojo que el video anterior tiene su encanto también, hicimos como 100 tiradas de mierda de ruleta acá está curtido el Neon Fire, está bueno el personaje posta que está bueno ahí lo tenemos con lo cual estaría hecho me imagino que no me gané el llavero ni a palo sí sí señoras, Ramliutito tiene el llavero vamos a ver vamos a ver esto, armamento ay, quería, quería el llavero tío no, no lo tengo no lo tengo, carajo bueno, cuando termine el evento, o sea que voy a seguir tirando la ruleta vale, no tenemos el llavero, a ver pero, la escopeta, qué pasa ahora mero si señor proyecto ah, bueno, esto que me gané, la electric kill vale, su fusil qué, qué pasa bueno bueno, esas tonterías pero en definitiva ganamos el personaje y por lo que dice el evento cuando veo el marcador Ram Beauty acá abajo con 36.700 puntos tiene su charm su llavero su amuleto de memento mori oh, lo voy a usar como loco me encanta me encanta así que nada eso ahí estamos eh en esa querida voz señora es queremos ver al amigo acá está el amigo ya es parte de la Ram Beauty mira, el único curtido que tenemos el único acá el del evento bueno, nada señora es Ram Beauty taos eso fue todo yo no 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 no